Resumen de noticias UNLAR Inauguraron sala de monitoreo de cámaras de seguridad. Tuvimos este gran avance tecnológico de tener todo el servicio digital para de esa forma poder observar y con el trabajo que venimos realizando de prevención. La UNLAR fue sede del V Congreso Nacional de Psicopedagogía. Lo que queríamos lograr era el espacio del encuentro. El encuentro entre diferentes experiencias, vivencias, significaciones distintas desde el lugar y desde los escenarios que cada uno nos vivencia. Cursos gratuitos BU PAMI en la UNLAR Los cursos están siendo desarrollados por los docentes de nuestra Casa de Altos Estudios. Ofrece una variedad de cursos académicos destinados a los adultos mayores. Este fue el resumen de noticias UNLAR.